Pues amigos, vamos a ponerles un vídeo de la gran mentira de Sánchez cuando le decía al señor Fijo directamente que no había congelado las pensiones. Si es que se le pilla antes a un mentiroso, que a un cojo. Y a Sánchez directamente es que no es que se le pille, es que todo lo que dice es mentira. Escúchenlo. Este diputado en el Congreso votó a favor de congelar las pensiones. No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones, señor Fijo. Y el señor Zapatero congelaron las pensiones. No, es verdad. Ah, bueno, vale, pues tampoco han congelado las pensiones. Usted dice una mentira a partir de una media, ¿verdad? 2011, la revalorización de las pensiones. Bueno, a ver si los compañeros hacen mejor el vídeo porque lo que falta es que Zapatero congela las pensiones. Tenemos al otro lado de Sky al señor Pérfida Manglano. Buenas noches, don Pérfida. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Señor Manglano, ¿qué opina usted de este debate? Bueno, yo he visto un presidente y después he visto una persona que han venido a embarrar, a interrumpir, a no dejar hablar al otro. En fin, ha sido, francamente, como debate de Sánchez, ha sido catastrófico. Feijóo ha estado sereno, ha estado calmado, ha sabido defender sus ideas con entereza y Sánchez estaba atacado. Es que lo único que hacía era interrumpir, interrumpir, mentir, hacerse el ofendido. Cuando le decían que mentía, en fin, este ejemplo que acaban de dar ustedes de que él niegue que votó a favor de la congelación de las pensiones de Zapatero es absurdo. Él era diputado en el año 2010 y, por supuesto, que votó a favor de la congelación de las pensiones de Zapatero. Entonces, creo que ha ido a la desesperada Sánchez y se le ha notado y ha perdido los papeles.